Con nosotros está aquí Carmen Conde. Carmen, bienvenida, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias. Y vamos a hablar del reparto de alimentos, que es uno de los caminos de trabajo que tenéis vosotros desde hace ya bastante tiempo y bueno, pues que también nosotros queremos conocer cómo se lleva a cabo. Cuéntanos un poquito en qué consiste ese reparto de alimentos y cómo se desarrolla desde Cruz Roja. Pues es un proyecto que es verdad que es muy importante para Cruz Roja y que quiero destacar de primera hora pues que es un proyecto que gracias al voluntariado que en el corazón, el pulmón de Cruz Roja se puede llevar a cabo porque tiene digamos varias partes porque son familias que son derivadas por los servicios sociales de Córdoba, por el ayuntamiento, por un convenio que tenemos con ellos y entonces es una forma de llegar a todo el mundo. Entonces la actividad digamos que empieza desde lo que es el voluntario llamando a la familia para citarla, ¿vale? Para la recogida de alimentos. Normalmente nosotros ahora y claro, también esto se ha visto afectado por las medidas de la seguridad y el COVID. Entonces nosotros lo tenemos organizado que son dos días a la semana lo que repartimos. Cada día pues atendemos cerca de unas 46 familias, hasta 50 familias al día. Normalmente son los martes y los jueves. Y entonces pues esas familias previamente son citadas desde Cruz Roja por voluntarios donde se le da una hora concreta y se le explica el sitio de la recogida, ¿vale? Y la documentación y las cosas que tienen que llevar. Entonces lo que es la actividad en sí, de ese día concretamente, por ejemplo martes, pues normalmente hay un grupo de seis voluntarios que también suelo estar yo normalmente en ese reparto y coordinando la actividad porque siempre hay cosas ese día que a lo mejor es que tener en cuenta o porque los voluntarios también van rotando la actividad, no siempre son los mismos. Dentro del proyecto pues tenemos un número determinado de voluntarios, a lo mejor 50 o 60 y ellos van participando según su disponibilidad y se van apuntando a la actividad, pues unos van unos días, otros, otros, unas semanas, otros. Entonces pues nosotros tenemos varias funciones que hacen ellos dentro de la actividad. Pues hay un voluntario que es el que recesiona un poco a las familias, ¿vale? Con la lista de los que ese día van a participar, que se ha elaborado previamente cuando se han hecho las llamadas y luego en la documentación, pues cuando se llama a la familia, se van elaborando esos recibíes, digamos, donde se justifica, la familia tiene que firmar como que se ha llevado ese alimento. Esa documentación nos la llevamos ya elaborada desde Cruz Roja y entonces hay otro voluntario que una vez que pasa por el primer voluntario, pasa al segundo y le pasa la documentación para que firme y recoja sus alimentos. Este primer voluntario, una vez que llega a la familia, además de pasarla, que firme su recibíes, dentro del almacén, que normalmente nosotros tenemos, vamos, está tapado al exterior, está el grupo que hay unos cuatro voluntarios dentro, normalmente, o cinco, que están elaborando los carros. Son carros propios que usamos para ir al carro de Mercadona y ellos tienen previo elaborado por mí, según el acta de distribución y los alimentos que nos hayan destinado en esa fase a repartir, pues unas plantillas donde viene ya elaborado, según el número de miembros de la unidad familiar, la cantidad que le deben de echar, ¿vale? a cada familia o, en este caso, a cada carro, ¿vale? Entonces, el voluntario que recesiona a la familia no solo comprueba la documentación y que es el que está en la lista, sino que además ya ahí le aparece, previa llamada que se ha hecho anteriormente, el número de miembros que son de la unidad familiar. Entonces, él pide ese carro en función de lo que le ponga en la lista y entonces, pues los compañeros van preparando, pues necesitamos que me elaboreis un carro para una familia de cuatro miembros. Y entonces, pues los voluntarios que están dentro del almacén elaboran un carro para cuatro miembros. Cuando lo tienen hecho, pues se lo ponen en la puerta y le dicen al compañero, pues este es el carro. Entonces, ella comprueba y le dice a la persona que ya ha pasado a firma, le dice, pues aquí tiene su carro y la persona lo recoge, normalmente pues están con los coches aparcados a la puerta y cargan su... Cargan su coche con todo eso. Exactamente. Y nos devuelven el carro, se desinfecta y ya está. Normalmente en la lista, que también es una cosa a tener en cuenta, están enumerados. Entonces, cuando la familia llega y le pregunta al nombre, pues sabe el número que es. Entonces, cuando lo va a pasar a la firma, pues le dice, pues es el número cuatro que va a pasar a firmar. Que no sé, pues la ley de protección de datos, como hay más gente, a lo mejor puede haber esperando, porque ellos se citan cada cinco minutos, y se hace de esa manera también, todo más rápido, y nos llevamos la documentación previamente rellena, para que estén también el menos tiempo posible allí. Pensáis en todo, ¿eh, Carmen? Sí, la verdad que es una cosa que llevo mucho tiempo, es una cosa que es verdad que a mí me gusta mucho, y lo vivo y el proyecto, y yo me trato con los voluntarios como si fuéramos compañeros de siempre. Es que es importantísima. Claro, y es muy importante el tema de los voluntarios, que muchas veces lo hablamos con vosotros, porque sin los voluntarios no se podría llevar a cabo ninguno de los proyectos que vosotros tenéis, y son muchos. Y además yo hago mucho hincapié, porque las propias personas que están allí muchas veces esperando, o a lo mejor muchas veces, ¡ay, qué poco de esto! O ahora no, o siempre, ¡ay, es que! Y digo, mira, pues simplemente el hecho de esta persona que está aquí, digo, que está dedicando su tiempo toda la mañana, que estamos a lo mejor al sol, ahora en verano, que el reparto empieza julio y agosto, digo, que es que son unas condiciones, hombre, en verano, ya lo habíamos estado hablando antes. Sí. Entonces digo, pues es verdad que la gente ya cambia el chiste, es verdad, digo, pues si no fuera por ellos que vienen y están aquí la mañana preparando lotes, que, hombre, que son cosas, que a una actividad dentro de luego de las de Cruz Roja, siempre yo le hago mucho hincapié, digo, no porque sea un proyecto que yo lleve, ¿no? sino porque es una actividad que no solo tiene un desgaste también físico, que es que es de cargar, de colocar, lleva mucha logística porque son palés de comida, y claro, tú preparas, tú imagínate, yo le digo a la gente, o cuando hablo con mi familia, o lo que sea, digo, si tú vas a comprar para ti y tú llenas un carro de comida, llega el coche, lo descargas, va a casa, digo, llega reventado deseando colocar esto y no puedes más, digo, pues imagínate un grupo de cuatro personas haciendo 50 carros, o 40 carros, es una labor para mí, vamos. Encomiable, encomiable y destacable, claro. Y eso, y lo que tú dices, con el tiempo y con tanto, pues ya muchas veces ya tienes una relación que es más de voluntario a técnico, y eso, pues claro, gusta, y hace que tenés un equipo, está un gente que está muy coaccionada, son de diferentes edades, entonces, pues la verdad que hay un buen ambiente. Hacéis una familia al final, es lo que vosotros sois, lo que hacéis, lo que formáis, una familia. Y luego ya no solo mi proyecto, porque ellos también van pasando, o van haciendo otras actividades, a lo mejor también otros proyectos que también llevamos en Cruz Roja, que complementar de alimentos, ¿no? Ayudas económicas, o el tema de medicación, alquileres, y sobre todo lo más importante también, el plan de empleo, ¿no? Porque no solo nos quedamos en el tema solo asistencial, sino que lo que intentamos quizá nos ayuda íntegra. Entonces, pues incluso desde el mismo reparto de alimentos, pues quien pregunta, o si no asesora, mira, pues le facilitamos el teléfono, llama a Cruz Roja, o le explicamos los recursos no solo internos, sino también externos que hay, el tema de la administración pública, si hay servicios sociales, cualquier otra ayuda que puedan necesitar, y sobre todo eso, el plan de empleo. Entonces, pues eso también, al tema de voluntariado, se mueve, no solo también en ese proyecto, sino que además muchas veces se mueven dentro de otros proyectos, porque el mismo voluntario participa en varios proyectos. A lo mejor dentro del departamento de mayores, así en acompañamiento, y la verdad que luego entre lo que es los técnicos, que llevamos diferentes proyectos, sobre todo yo que pertenezco a Intervención Social, hay también muy buena coordinación, y además concretamente mi proyecto es como más transversal. Entonces, ¿por qué? Porque mi proyecto está, por ejemplo, por el departamento de inmigrantes, que te deriva familia inmigrante, el departamento de mujeres, el departamento de extrema de una habilidad, entonces, pues claro, yo tengo que estar muy coordinada con todos los compañeros que llevamos a cabo eso, para que llegue el recurso a encontrar más gente mejor. Por supuesto, además esos recursos llegan de manera directa, que eso también lo tenemos que señalar, y que se queda en Córdoba y provincia, que estamos ayudando a gente que lo necesita de aquí, que eso también es reseñable y también es para que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Cómo podemos colaborar con el reparto de alimentos? ¿Puede una familia que está ahora mismo viéndonos, que quiera colaborar, puede realizar una aportación? ¿Una empresa que quiera puede hacerlo? ¿Está abierto durante todo el año el reparto de alimentos, para que podamos aportar nuestro granito de arena, Carmen? Sí, nosotros vamos, y en algunas ocasiones, y sobre todo cuando empezó el tema del COVID, y en la época del confinamiento hubo bastantes empresas de Córdoba que se volcaron con nosotros, ¿por qué? Porque nosotros los alimentos que repartimos son alimentos que vienen del Fondo Socioeuropeo, entonces son excedentes de producción que tienen con las empresas, entonces, por desgracia, pues no viene la cantidad y la variedad que nos gustaría a nosotros. Entonces, nosotros pues también, lo que hacíamos antes, claro, que todo esto ahora lo estamos un poco todavía redefiniendo, lo que hacíamos era como operaciones, que es lo que le llamábamos, que eran donde nosotros recogíamos una serie de alimentos, los voluntarios se ponían un fin de semana al mes, por ejemplo, pues en este caso teníamos un convenio con DESA, donde recogíamos ese fin de semana, pues se recogía X cantidad o 7 o 8 palas de comida, y entonces nosotros lo que hacíamos era completar ese carro de la compra, ¿vale? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pues a lo mejor no viene azúcar, no viene harina, o algunas veces viene colacao y otras veces no, otras veces viene aceite y otras veces no, productos que consideramos esenciales, ¿no? Y sobre todo yo que llevo tiempo también, pues detecta, aunque el programa ha hecho su, ¿no? No han hecho, ¿cómo se llama? Encuesta y para ir mejorando y ves que productos, ¿no? Vamos detectando que necesita, pues por ejemplo, más enfocado al tema infantil, por ejemplo, para el tema merienda, como, bueno, vienen galletas pero no vienen a lo mejor zumos, ahora, por ejemplo, pues este último año han venido batidos, entonces, pues un poco son elementos sustanciales que no vienen en el... Entonces lo que hacíamos era complementar esa compra, entonces nosotros estamos abiertos, cualquier donación de cualquier empresa o quien quiera aportar, sin problema, vamos, con los brazos abiertos. Siempre, ¿no? Siempre estáis con los brazos abiertos. Siempre viene, todo viene bien, siempre. Pues con eso nos vamos a quedar, Carmen, muchísimas gracias por habernos explicado de manera tan sencilla y tan clara cómo trabajáis vosotros, cómo es este proyecto de reparto de alimentos y sobre todo, pues mandar ese mensaje para que toda aquella persona que quiera sumarse pueda hacerlo, ya sea aportando ayuda o bien ese tiempo que también es tan valioso como voluntarios. Eso, eso quería ir, yo quería hacer hincapié, digo que también estamos abiertos y que cualquier persona que quiera colaborar hay muchas actividades para hacer. Por supuesto, pues nosotros nos sumamos también. Gracias, Carmen, por haber estado con nosotros.